hola qué tal qué tal cómo están bienvenidos a una edición más de sonido vintage con un servidor paco energy hoy te traigo al grupo venus grupo venus bueno pues es un proyecto alemán que se da por allá en 1985 y que saca varios éxitos y prueba de ello es el tema que ya está escuchando de fondo es el tema que te voy a presentar este tema me lo pidió un suscriptor se llama paulo montúfar y pues bueno este tema es para ti brother me dijo que pusiera por favor este tema por supuesto que si lo tengo ya tenía rato que no los veía por aquí una disculpa lo que pasa es que hay demasiado trabajo y a veces no me da tiempo de hacer los vídeos pero bueno aquí estamos señores para poderles llevar otro vídeo de muy buena música por supuesto y talo disco high energy todo lo que es referente a la música de la música disco lo escucharás aquí a través de sonido vintage bueno pues este grupo alemán como te digo fue el tema fue producido por ti hendrick y que hay harman ellos dos bueno pues fueron los productores para este tema que pues bueno este tema la verdad está buenísimo y está por ahí mil novecientos ochenta y cinco el tema se titula hot sun a un vídeo o aquí lo tradujeron como sol caliente en vídeo uno de los temas favoritos de un servidor cuando lo escuchaba por allá en señal 90 en las 12 grandes de señal 90 espectacular programa y bueno pues qué te parece entonces si vamos a recordar este tema dedicado exclusivamente bueno dedicado para el señor paulo así es de que bueno brother aquí está el tema que me pediste y bueno qué les parece vamos a escuchar este tema recordarlo un tema por allá de mil novecientos ochenta y cinco el grupo venus hot sun a un vídeo por supuesto aquí a través del canal de los clásicos por internet vamos a escucharlo que nos vamos a escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!